Música Se van a enfocar en todo lo malo que hay en ti porque no pueden soportar todo lo bueno que hay en ti Van a vivir defraudados pero por ignorantes, por no mirar profundamente Van a mirar con morbo todos tus errores, te mirarán con una lupa pero ellos jamás se verán en un espejo Porque la viga que les atraviesa el ojo les arruinó el cerebro Pero tú vive carajo, se enojan contigo porque tu libertad les incomoda Que tu libertad los haga enojar para que así sean conscientes de sus cadenas Estarás en la boca de miles pero no podrán tragarte porque tu grandeza viene de Dios Ellos te ven como algo terminado pero Dios te ve como una obra maestra aún en proceso La mayoría de las desilusiones están sustentadas en suposiciones, prejuicios y absurdas expectativas Tú eres lo que Dios dice que eres, no lo que el mundo dice que eres Y perdóilo que eres, no lo que el mundo dice que eres